Hola chicos y chicas, soy Roby, aquí estoy de nuevo con todos vosotros y rompiendo el atril Estamos en los Juegos Olímpicos Especiales 2015 junto a... Hey Now Hola Y junto a Pixelados, muy buenas chicos Hola ¿Estáis preparados? ¿Habéis entrenado suficientes años para representar bien a vuestro país? Yo llevo el deporte en la sangre, está hecho Pero si no tienes sangre, pero si eres de plástico y cartón Soy una mujer, te metes conmigo, no soy un macho No, oye, no seas aqueroso, ni se te ocurra decir esas cosas tan feas, por Dios Bueno chicos, como digo, vamos a echar una serie de pruebas aquí en este pedazo de estadio coliseo Como queráis llamarlo, que está muy, muy, muy chulo Tenéis los canales de estos chicos que también han hecho estas partidas en sus canales, abajo en la descripción Y si os gusta, no dudéis en dejar vuestra manita arriba Así que vamos a empezar ya con estos Juegos Olímpicos Especiales Porque somos un poco retarders ¿Y pero de dónde se ha quedado colgando? ¿De dónde? Bueno chicos, vamos para allá Bueno chicos, primera prueba Prueba de lanzamiento de jabalina Lo que pasa que en esto necesitamos un arco para lanzar nuestra jabalina Y como veis, vamos a intentar llegar lo más lejos posible En tres intentos ¿Os parece bien que hagamos tres intentos de cada prueba, chicos? Me parece genial ¿Te parece bien? ¿Quieres empezar tú por haber hablado? Mira, yo ya lo he hecho, ya está ahí A ver, no ¿Ya está? ¿Me cojo flecha? No, no ¿Qué? A ver, es que con luz se ve mucho mejor Mira, uf, nos vamos a ir del mapa No, pues hacemos de noche, hacemos de noche Va, perfecto Time set 18.000 es de noche, ¿no? Sí Ahí está ¡Oh, qué bonito va a quedar esto! Vale, vale, vale Pues empiezas tú entonces, Nau Que ya lo habías... No, no, al suelo, eh Chaval Pues de bicicleta falls Para que no pase el tiempo Venga, perfecto Muy bien, me parece perfecto Dale Vale, voy Venga ¿Te has preparado para el mejor lanzamiento de tu vida? El mío, sí, evidentemente Lo he dado A ver, a ver, a ver A ver, me he puesto en el becho He hecho una foto sin querer Te pones nervioso ya Vamos, vamos Atención, Nau Yo creo que... Calculando las distancias No lo veo, no lo veo, no lo veo Vale, sí ha desaparecido el horizonte, tío Home run ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Vale, uh Vale, pone una marca por si acaso desaparece, please Vale, pongo por aquí oro Una marquita de... A ver, aquí... Vale, bien, sí Ha estado legal, ha estado legal ¿Le das a pi? Venga, le doy Venga, dale Ahí, ahí, ahí Con tu... ¡Oh! Buen tiro, eh Buen tiro Pero no está bueno Uy Vale, pon un TNT si quieres No, yo creo que la TNT es mala idea para este... Ah, vale, pues si acaso acertamos, ¿no? Vale Espérate, espérate Puesto lo mismo, yo el verde, ¿vale? Ok, venga Pues voy, eh Atención Atención Que va aquí el campeón, eh Gracias, querido público Gracias Robite, vamos A ver, a ver Atención Pillamos aquí los 45 grados Esas técnicas Esas técnicas ¿Dónde las has aprendido tú? Pues en física Cuando iba al instituto, chaval Vamos ¿Desaparece? Qué fuerte me parece Casi me adelantas Pero no ¿No? ¿En serio que no? ¿No? ¿Dónde está? No lo veo El tiro maestro aquí Al lado de todas A ver ¡Oh! Se ha quedado en medio Bueno ¿Te coloco un diamantito? Venga, coloco mi diamantito Venga Diamantito para usted Vale Venga, segunda ronda, chicos Vamos Creo que ha sido Ay, que he perdido el arco, tío Con lo bien Lo tenía afinado ya Pero si es de feria ese arco tuyo, tío Claro, pero si Que no, que no Será de feria, pero Os he parizado Venga, segundo intento Venga, hala, hala De hecho, me voy a quedar aquí Para que vaya llegando la flecha Hay demasiado arco Venga, va Solo quiero uno Venga, dale Va Es que estos tiros son difíciles de De procesar, ¿eh? De procesar Porque tienes que procesar tu alma de Dios Venga, vamos allá Venga, dale Ha salido la flecha No la veo Yo no la veo tampoco Ha salido disparada No la ha visto, tío No, no está Ha roto la velocidad del sonido Vale, pues nada Now ha fallado su segundo intento Ha sido No, no, no En los Juegos Olímpicos pasa Ha sido nulo No, no, no Nulo, lo siento El viento se la ha llevado Nulo, te toca a pi Que no, que no Nulo Yo quiero tirar mi segundo intento Nada, no Tienes un tercer intento Mira Tienes un tercer intento Lo siento mucho Que se me ha roto largo Que no me dispara ¿Qué dices? Fuera Que sí que dispara, hombre ¿Has visto la flecha? Se ha tirado 80 Que no Venga, dale a pi Que estás descalificado Descalificado Vale, venga Que no me funciona el maldito arco Qué fuerte me parece No le has puesto pilas, tío Era de feria Ya lo hemos dicho Uy Has igualado yo creo A ver, a ver Voy, voy, voy No, a un bloque solo Uf, a ver, a ver Te has quedado un bloque Hola, chaval Ahora Quiero participar ahora Que ya me ha funcionado No, no, no Este, ese, ese Sí, sí, sí Vale, voy, eh No, tú al siguiente No, tú no vas Ha sido salto Nulo 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 Cuando no funciona Tu segundo intento Ha sido nulo Echa pa' allá Echa pa' allá Segundo intento nulo Fuera El tercero Ese ha sido el tercero El tercero también Tenéis miedo Y por eso hacéis esto Cinco metros Tu tercero intento Ha sido cinco metros Es de feria, tío Ya lo hemos dicho Vale, voy, eh Voy, atención, eh Uf A ver, a ver, a ver Uf, ganador ¿En serio? Sí A ver, a ver, a ver Quiero verlo, quiero verlo No, no, no Sí, señor Uf, chaval Ahí está Uf, perfecto Ahora me toca bien, ¿no? Sí, pero tu tercero intento Que no te falle, eh Que no te falle Cuidado No, no Voy a probar antes ahora Va a probar antes, dice Va a hacerla de práctica Vale, dispara No, porque dispara 80 flechas No me tiraba Estaba sin pilas, tío Yo qué sé Claro, claro Se te ha acabado el fuego Anda, venga Vamos a centrarme para este intento Porque va a ser muy importante Venga, chica, en llamas Vamos Esto está muy, muy difícil, eh Vale, lo tengo Ahí ya voy Ahí va, ahí va Y estoy centrándome, eh Vamos Tire perfecto Vamos Tire perfecto No Oh, pobrecito, Nao Bueno, casi adelante No, el mismo, el mismo distancia Sí, venga Me toca Venga, tu tercer intento Tercer y último, eh Recuerda Sí, sí No te preocupes Te quiero Venga, vamos Vámonos Vamos Dale ahí Dale ahí a pixelados Vamos Uy, por un bloque Por un bloque No está mal el tiro Venga, voy, eh Pero yo ya he ganado No hace falta tirar No hace falta tirar He ganado ya Oh, por favor Bueno, si hacemos media De modo de moda, cero Vale, estamos ¿Estáis listos? Venga 3, 2, 1 Comienza la primera ronda Oh, 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 oh Vale, primero la de Api Perfecto Venga Vamos a ir a la ronda, chicos Tomamos reposiciones de nuevo Vamos a darle aquí Barra kill Aquí Sí, sí, le ha saltado Súper fácil De cosa en cosa, eh Venga, 3, 2, 1 Adelante Que comience la guerra Api, eso es nulo Partida nula Que bueno eres, Api Venga, vale Vamos Ven, ven aquí Pero, ¿cómo me has esquivado ese golpe? Hombre, chaval Los hacks, los hacks No, no, no Yo estoy aquí de comentarista No He vivido una cacha No, me caí con eso No, no No, porque me has dado un golpe Vale, 1, 1, 0 Vamos, eh Te caíste y te levanté, tío Qué listo eres Vale, barra kill Y volvemos otra vez A nuestras posiciones Vamos Vamos, 1, 1, 0 Api, por favor No te caigas, ¿vale? Muy lamentable Tenemos espectadores todos Ha sido lamentable Venga, 3, 2, 1 Que comience la tercera ronda Vale, Api está en su sitio Bien, perfecto Vale, ¿quién ganó la primera Api? Hay que hacer un poquete de focus a Api para igualar esto ¿Eh? ¿Qué curioso? Güey Uy, que se me escapa Api ¿Cómo escapáis todos, no? Acá de escapar Bien Vamos, vamos Sí, señor Uh, 1, 1, 1 Venga, triple 1 Vale, la última ¿Quién gana esta? Campeón de campeones Sí, es la última Campeón de campeones El que gane, eh Atención Los nervios Api Me parece algo injusto ¿Por qué? Que Api tiene detrás al coach Ahí diciéndole Sí, sí Es verdad Mírales, está ahí Tenemos un espectador en todo el estadio, chaval ¿Dónde? Ahí detrás Mírales Api Espérate No, que no vale, no vale Esto es trampa O sea, esto es ilegal, Api O sea, no vale venir con el coach Ala, fuera ¿Dónde está? A eso, what the fuck Ya, hace el tonto Hace el tonto Ya, eh Ambrosio He matado a Ambrosio, lo siento Lo siento mucho ¿Qué haces? ¿Qué haces? Anda, venga Vamos, chicos, dale Venga, 1, 2 Se ha caído Espera, espera ¿Por qué se ha tirado ya antes? Vale, venga 3, 2, 1 Vamos para allá Vamos Tan, 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 tan ¿Dónde vas, Nau? Mira, mira, mira ¡Uey! ¡Uey! ¡No! 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 ¡Haga, no, Api! Pensaba que estaba ¿Has caído solo? Ah, tío No ha hecho nada No ha hecho nada este hombre Pero, Robi, ¿te has caído tú? Eh, no Que sí, que sí me he caído, sí Ah, lamentable Bueno A ver, entonces ¿Cómo hemos...? No, Api ha ganado Sí, ha ganado Vale, entonces Yo he quedado segundo Porque te he matado antes Y... Vale, vamos a hacer dos Vale, entonces Api, vamos para allá Vamos allí Tú me has metido dos Yo, eso es Venid aquí porque no lo quiero hacer Sin que nadie lo vea Espera, voy para allá Venga Vamos a contar ahí Yo dos que he quedado segundo ¿Vale? ¿Vale? Así Vale ¡Uh! Sí Estamos en tres Ah, estamos en empate ¡Uh! 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 Si ganó esta No Es verdad No, no, pierdes Has perdido Ya no puedes ganar No, no ¿Por qué? ¿Por qué te has puesto dos? No, le he puesto uno a Nao Pero ya lo tenía Ya me lo he puesto yo Sí Vale, ya está Vale, pues la clasificación está así chicos Tenemos cinco puntos para Robi Cinco puntos para Apixelados Y dos puntos para Nao Que se esconde detrás de sus puntos Porque no puede ser otra cosa más que llorar Bueno chicos, tercera prueba Carrera de caballos Estamos todos con nuestros ¿Tienen nombre vuestros caballos? El mío es Epona No El mío es Ambrosio Ambrosio, Epona ¿Y el tuyo? Locura Negra Locura Negra O sea, vas a quedar último Porque se te va a volver loco el caballo Bueno, vamos a dar tres vueltas chicos Vale dispararse Es lo bueno de esta prueba Que es un poco troll Y venga, vamos a nuestras posiciones chicos Vale, Nao atrás Api ahí Y tres Dos Uno ¡Vamos! 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 ¡Eh cabrón! ¡Eh! ¡Mi caballo! ¡Ah! Que no puedo saltar la primera vuelta ¡Vamos! ¡Pinche pendejo! ¡Eh! ¡Quieto! Ya sabéis que no podemos salir de nuestras pistas ¡No! ¡No! ¡Que no salta! ¡Vale! 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 ¡Tomo cabez! ¡Oh Dios mío! ¡Vale! 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 ¡Quieto! 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 ¡Locura negra! ¡Vamos! ¡Locura negra! ¡Vas a pillar locura negra! ¡Mira! 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 ¡Ya cómo pilla locura negra! ¡Hazlo malo tío! ¡Ya cómo pilla locura negra! ¡Tiene todo negro tío! ¡Ya cómo pilla locura negra! ¡Uuuh! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Me he quedado pillado! ¡Quietos! 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 Ambrosio, está que lo parten, chavales Ambrosio, vamos, tiene nombre de aspirador ese bicho Oye, que está medio muerto, cabrones Se muere el caballo, chaval What the fuck? El caballo último Sí, eso es, se muere el caballo a pie Vamos, Api Hay que dar el punto desde el salto Pa' que caiga Vamos, Api Api, Api, Api Vamos, no No, 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 no Me mata el caballo No, 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 no Dejame en paz, dejame en paz Epona, sobrevive Epona preciosa No, no, no No, mi caballo Salta, que no me salta Vamos a matar el caballo, no Vale, 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 ya está Vamos, seguimos, seguimos, avanza Hay que voltear las valles Hay que ir por los laterales Vamos Ayúdame, ayúdame, ayúdame Eso es muy bien, muy bien Gracias, no No puedo, no puedo, tío Ay, pero como esquiva las flechas Pero eres un hacker, te has puesto en creativo Sí, estoy en creativo, sí Qué perra, que se pone en creativo pa' ganar No, pa' ganar, no Hombre, no te puedo disparar Pero era, era disparar al caballo, no a la persona Ya, 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 claro ¿Quién ha dicho de disparar a la persona? No tengo comida No puedo joder Aún así, ni en creativo me ganas Cómo adelanto, por dios Eh, no, por aquí, por aquí ¿Qué es eso? ¿Qué has hecho ahí? Pues, pues, darle el lateral, tío Qué trampas, qué trampas Puto Nao, tío ¿Qué va a ganar Nao? Falta dos vueltas, es la última ya Es la última ya Eh, eh, raposo, mirale cómo corre ¿Qué dices? No, 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 falta una, falta una ¿Pero qué es eso? Eran tres vueltas, eran tres vueltas Eran tres vueltas, eran tres vueltas Pero que vais, vais súper chetao de creativo Eran tres vueltas, eran tres vueltas No vale ¿Pero qué trampas sois? ¿Qué va a ganar? ¿Cómo me tratáis? ¿Cómo que cómo te tratamos? Eh, tramposo, chaval ¿Dónde vas? A ver, tío A ver, no No Toma el atajo, toma el atajo Llego, 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 llego Llego, 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 llego Llego, 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 llego Llego, llego, llego ¿Qué dices? Que no, que estás aquí Es esta la meta ¿Qué es la meta? ¿La meta es esto, tontao? Api, estudiate las reglas Anda, anda, estudiate las reglas He ganado, vamos a... Conteo de puntos Por favor Por favor, conteo de puntos Por favor, hay que darle Yo no sé qué opinar sobre esta partida, eh Atención Eh, quiero testigos, venid para acá No, que hagamos otra, tío Que esto es una basura No, 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 no Atención Un punto, otro punto Y otro punto A ver, a ver Apixelados ¿Ha quedado segundo? ¿O cómo has quedado? Un punto Por favor ¿Ha quedado segundo? Uno, dos Y Nau, Nau ¿Has perdido todas las partidas? No, 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 no Espera, espera Un punto más Ahí Quiero recalcar que Roby ha buscado rascar el punto con mi disparo nulo Yo ahora he buscado rascar el punto creativo Bueno, está claro quiénes son los pros y quiénes el mango aquí, ¿no? Ya, 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 ya Veamos cómo funciona esto Sí, sí, sí Pues bueno, chicos, hasta aquí estas olimpiadas especiales en el que soy el justo vencedor Evidentemente Evidentemente ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? No, 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 no He sido justo vencedor y Nau ha sido el justo perdedor No, 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 te mereces este trono No, 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 es eso que hay que reconstruirlo todo para la siguiente partida en vuestros canales No fastidéis Vale, así me gusta Bueno, chicos, espero que os haya gustado un montón Si es así, dejad vuestra manita arriba Y como he dicho estos chicos que tenéis en el canal abajo en la descripción También van a hacer sus peculiares pruebas distintas a las mías en sus canales Así que chicos Y con menos tongos Os recomiendo que os paséis por ellos Y gracias por acompañarme Nos vemos en los siguientes vídeos Y adiós Chao Chao